¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al último vídeo del año que, como veis, va a ser un poquito diferente a los habituales. Y es que quería hacer algo así como una review de qué tal le ha ido al canal este año 2023 y la verdad es que solamente puedo daros las gracias. Ya que este año 2023 para el canal ha sido realmente bueno y, bueno, realmente solamente puedo daros las gracias a todos, a los que estabais de antes y a todos los que os habéis sumado a lo largo de este año. Allá por el mes de octubre o noviembre de 2022 tuve un pequeño momento de bajón tanto que pensé en dejarlo durante un tiempo. Básicamente porque el alcance de mis vídeos era escaso y a veces escasísimo. Pero, bueno, nunca me queje en público de esto ni en redes sociales porque, bueno, no es mi estilo y, bueno, el día que me veáis quejarme es que estoy realmente mal. Hasta que a principios del mes de noviembre se pasó por el canal Alberto Bravo, conocido en Twitter como Kurt Bravo a hablarnos en un directo sobre Carlos II. Y sin decirme directamente nada, solamente escuchándole hablar, me volvieron las ganas de seguir divulgando y, bueno, fue como un chute de adrenalina para mí esa aquella charla y... y nada. Alberto, ya te lo he dicho por privado pero te lo vuelvo a decir por aquí. Mil gracias por aquel primer directo que creo que fue, pues sí, creo que la primera semana de noviembre, si no recuerdo mal. También por aquellas fechas o incluso un poquito antes conocí y entablé amistad con José Antonio Mayo, la persona que lleva la cuenta de un libro de la Segunda Guerra Mundial y que durante este 2023 se ha convertido en una pieza clave o fundamental de este canal por su labor como guionista. Pero, bueno, ahora llegamos a él. En fin, comenzó este año 2023 y la verdad es que las visitas no mejoraron. Pero, bueno, si os digo la verdad, en aquel momento pues como que aquello no me importó mucho porque, si os digo la verdad, es que me encantaba, me encanta y me encantará lo que hago, que es divulgar historia y a veces es cine histórico. Y la segunda es que, a ver, realmente el mes de enero pues no sé para otros divulgadores, pero para mí en YouTube no suele ser excesivamente bueno nunca. Por lo tanto, como comprenderéis, pues como que muy preocupado pues tampoco estaba en aquel mes de enero de este año. También por aquel mes decidí hacer vídeos de nuevo sobre la Edad Media, un tema que como ya sabéis he tocado bastante poco en el canal, pero sobre todo porque es un tema jodidamente amplio y también con una fama horrible entre la gente de a pie. No tenéis más que iros a muchos artículos periodísticos o incluso a las redes sociales para ver todo lo mal que se suele hablar de la Edad Media habitualmente. Entonces, por aquella época, entablé contacto con el tuitero Leonel Díaz, que es un apasionado de este tema, y me ayudó, y de qué manera, a elaborar un par de guiones sobre la Edad Media, los cuales disfruté como un enano locutando y editando. Uno de ellos era desmitificando muchos aspectos del tema científicos, iglesia y Edad Media. Y el otro de ellos, bueno, no era un tema medieval, pero sí que era un tema que me divertía muchísimo y tenía muchas ganas que hacer, que era el de los supuestos museos de la Inquisición o de la Tortura. Que bueno, como ya os dije en aquel vídeo, pues bueno, el material que se exhibe en aquellos museos es casi más propio de un La Casa del Terror, de un parque de atracciones, que de un museo. Otro vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer por entonces, y que también hice, creo que fue, sí, la primera semana de febrero, si no recuerdo mal, era el de la supuesta mala higiene en la Edad Media. Y para ello fue fundamental, Leonel Díaz nuevamente, y sobre todo la gran Consuelo Sánchez Bremont, quien no hace mucho ha sacado un libro sobre este tema y, bueno, a ver si contacto con ella para traérmela un directo al canal. Y en referencia al vídeo de la mala higiene en la Edad Media, recuerdo que a la gente le gustó bastante, lo comentasteis mucho, e incluso el youtuber Brigada Antifraude lo compartió en su pestaña de comunidad, algo que le agradecí en su momento y le vuelvo a agradecer ahora. Y por fin llegamos al vídeo que marcó un antes un después en este año 2023, que, bueno, a ver, como ya sabéis, no es otro que el de las curiosidades sobre el general George Patton, un vídeo que me escribió mi colega José Antonio Mayo. Y es que, como ya os he dicho antes, bueno, le había conocido unos meses atrás, él había escrito un libro hablando de 100 personajes de la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Ellos también estuvieron allí, aquí lo tenéis. Y, en fin, recuerdo que vi en sus publicaciones que su personaje favorito de la Segunda Guerra Mundial era George Patton. No recuerdo si fue en una story o en una publicación fija. Y recuerdo que tras ver esa publicación le dije, oye, ¿te apetece hacerte un guión para mi canal hablando sobre George Patton en plan curiosidades por no hacer la típica biografía de siempre? Y él me dijo que sí, que encantado, que en unas semanas me lo hacía. Y, a ver, aquí os digo que si normalmente los guiones de mi canal hasta entonces solían tener unas 5 o 6 páginas, sí, José me mandó el guión. Pero sabéis cuántas páginas me mandó, ¿no? Exacto, me mandó un guión de 16 páginas. Y es que, a ver, recuerdo que cuando vi la longitud de aquel guión pensé, la madre que lo parió. Pero bueno, por otra parte pensé, bueno, a ver, nunca he hecho un vídeo tan largo y en algún momento tenía que ser la primera vez. Así que, nada, recorté algunas partes del guión que se podían omitir y me puse a ello. Pero a pesar de que recorté, el vídeo duró más de media hora. Pero lo peor no fue todo lo que curramos tanto José al primero con el guión y luego yo con la edición, sino que mis amigos de YouTube tuvieron a bien desmonetizarme aquel vídeo y ponérmelo en amarillo. Hijos de la gran pu... Y es que, a ver, no me acuerdo cuántas horas estuve editando aquel vídeo y, bueno, no sabe Dios cuántas horas estuvo escribiéndolo José para que luego YouTube me lo pusiese en amarillo. Es que cada vez que lo pienso. Pero bueno, a ver, siempre que hablas de la Segunda Guerra Mundial en YouTube, tienes estos riesgos. Pero bueno, a ver, esto quedó una anécdota porque al cabo de unos días me pusieron en verde de nuevo el vídeo y durante el mes de abril el vídeo explotó. ¿Y de qué manera? De unas, creo que recordar, 700, 800 míseras visitas que tenía entonces, en menos de 24 horas, boom, pasó a 2.000 y luego a 5.000 y luego a 10.000, a 15.000 y así hasta las casi 160.000 o 150.000 que tiene ahora. Y a ver, aparte de este vídeo que me dio muchísimas visitas y muchísimos suscriptores, sería muy poquita por mi parte si no dijera también otro factor que ha sido muy relevante durante este 2023 para que mi canal creciese, que no es otro que el de los shorts. Un formato con el que yo en un principio estaba bastante incómodo, porque a mí esto de meter todo en 60 segundos era algo que me incomodaba muchísimo. Y si recordáis, al principio lo que hacía era recortar trozos de mis vídeos largos y me metraos como shorts en el propio canal de YouTube. Algo que he visto ahora quedaba cutre de narices. Y a raíz de él conocí a Dennis de Forgotten Heroes, también a finales del año pasado. Y bueno, fui ganando confianza con él y como para mí, el canal de Forgotten Heroes es de esos que, bueno, que a nivel técnico, en divulgación histórica de habla hispana, son de largos los mejores que hay. Y a medida que ganaba confianza con él, pues bueno, le hacía muchas preguntas sobre el tema de sus vídeos, de cómo los hacía y sobre todo del tema de sus shorts. Que la verdad es que me encantaba mucho con el clásico efecto Zoom 3D Pro de este del CapCat que hago yo tanto hoy en día. Y él, bueno, muy educadamente y tal, me enseñó, se convirtió en algo así como mi sensei para los shorts. Y bueno, que aprendí un montón de él y él me enseñó muchísimo. Y bueno, como ya sabéis, desde entonces, pues hice prácticamente un short diario y que los cuales han funcionado a las mil maravillas en YouTube y sobre todo en Instagram, que he pasado de tener en Instagram de 3.600 y pico, que tenía a principios de este año, a los 12.000 y algo que tengo ahora. A raíz del vídeo de Paton, pues bueno, los vídeos largos o de más de 20-25 minutos ya no fueron una excepción en mi canal. Y como José Antonio Mayo vio que yo hacía análisis históricos de películas, pues a él se le ocurrió la grandiosa idea de hacer una serie sobre la gran Hermanos de Sangre. Como ya sabéis, el vídeo duró unos 25 minutos. Y en un principio, a este vídeo también le costó arrancar. Pero aquí la suerte jugó a mi favor y de qué manera. Ya que yo por entonces no tenía ni la más remota idea. Y es que resulta que HBO decidió cederle los derechos a Netflix para que emitiera en su plataforma esta serie y también The Pacific. Lo cual hizo que mi vídeo sobre la serie The Band of Brothers explotara también y de qué manera. Porque recuerdo que tenía unas 1.000 o 2.000 visitas y pasó en un mes, o algo menos de un mes, a tener 70-75.000. Por supuesto, durante aquel mes de septiembre, mientras que las visitas en el vídeo The Band of Brothers crecían, también se me llenaba la caja de comentarios pidiéndome la serie de The Pacific. Como ya sabéis, la serie hermana de Hermanos de Sangre. Y nuevamente fui a José Antonio Mayo y le dije, como dirían las folclóricas, hay que darle al público lo que quiere. Y él accedió encantado nuevamente. Eso sí, si yo pensaba que el vídeo de Patton era largo, cuando vi el guión sobre The Pacific dije, joder. No sé, creo recordar que aquel guión pasaba ampliamente de las 25 páginas de Word. Y a pesar de que recorté y recorté bastante de aquel guión, aquel vídeo se quedó en unos 47 minutos, siendo de largo el vídeo editado más largo de mi canal. Pero oye, no me importó porque aquel vídeo sí que funcionó y prácticamente funcionó muy bien desde el primer día. En cuanto a un par de vídeos más editados que me hayan funcionado muy bien durante este año, pues bueno, fueron bastante recientes. Uno hablando sobre el fiasco de Napoleón, digo, sobre la película de Napoleón. Y otro, bueno, el último que he hecho, que es hablando sobre la película de Bayona, La Sociedad de la Nieve. Que en aquel vídeo os recomendé esa película y os la vuelvo a recomendar porque la verdad es un peliculón. Si hablo de La Sociedad de la Nieve de Napoleón, si os la podéis ahorrar tampoco pasa nada. En cuanto a los directos que he tenido este año en el canal, a ver, si os digo la verdad, el directo me gusta hacerlo a pesar de que al principio yo estaba como un auténtico flan. Pero bueno, mi objetivo con este formato era atraer a gente que le gustase y que lo hiciese bien en la divulgación. Y de vez en cuando juntarme con mis colegas, Denise y Greco, para hablar sobre cualquier cosa que nos apeteciese, ya fuera sobre historia o series históricas o el documental famoso de Cleopatra allá por el mes de mayo o abril, si no recuerdo mal. Es que durante este año se ha pasado gente bastante top por el canal. Por un lado se pasó Lidia García de Historia Forense, que ya por entonces lo petaba en TikTok y también lo petaba en Instagram. Daniel Acuille para hablarnos sobre el siglo XIX español, Yagob Álvarez Eneño, Marco Almanza, Alberto Bravo, que puede venir a este canal todas las veces que le dé la gana. Mi colega El Ruso Profe, por supuesto, Juan Tranche y Fernando Díaz Villanueva, que hasta el día de hoy el directo que tuve con él es el más visto en mi canal. Y por supuesto a mi gran amigo Javier Rubiodonce, que no solo es que también se pasó por este canal para hablarnos de su libro, de hecho en el último directo que tengo disponible, sino que a ver, yo le conocí cuando yo acababa de abrir este canal. Yo creo que tenía unos 500 o 600 suscriptores y le conocí un poquito de casualidad. Y él en cuanto me conoció, no sé, nos debimos caer muy bien y enseguida se ofreció ayudarme a darme muchísimos consejos para ver cómo tenía que llevar mi canal. Y la verdad, pues lo mismo. Le digo, se lo decía entonces y se lo seguiré diciendo. Javi, muchas gracias por toda tu ayuda. Incluso también me animo bastante cuando tuve aquel momento de bajón a finales del año pasado. Por supuesto, no me quería dejar en el tintero a mis colegas Miguel Ángel Ferreiro del Reto Histórico y a Federico Romero de Historia y Roma Antigua. Seguramente me esté dejando muchísimos colaboradores o divulgadores en el tintero que me han ayudado. Pero de verdad, los que no habéis sido nombrados, lo siento. También muchísimas gracias por este pedazo de año. Y sobre todo a vosotros que sois los que me habéis dado el apoyo durante todo este año teniendo, creo que son dos millones y medio de visitas, una cosa así, una barbaridad. Vamos, que yo el año pasado no podría ni imaginarme mis mejores sueños. Solo me queda desearos un feliz año 2024 y que nada, que nos vemos la semana que viene hablando sobre el Gran Duque de Alba. Un saludo y repito, que tengáis un feliz año nuevo. Gracias. 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 Gracias.